Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes una de mis novelas favoritas. 2. Orgullo y Prejuicio Jane Austen, la autora de Orgullo y Prejuicio, nació en el poblado inglés de Steventon, donde su padre era el párroco anglicano y en sus 42 años de vida vivió siempre con su familia. Nunca fue a una escuela. La educó su padre, hombre culto, que le inculcó la pasión por la lectura y estimuló sus aficiones literarias. Jane empezó a escribir de adolescente. Era tan poco consciente del talento que poseía, que cuando recibió del editor 150 libras esterlinas por su novela Sense and Sensibility, quedó estupefacta. No podía creer que aquella remuneración fuera merecida. Orgullo y Prejuicio apareció en 1813. Cuenta las aventuras y desventuras de los Bennet, una familia de provincia, empobrecida, con cinco hijas solteras, a las que la madre, la señora Bennet, trata desesperadamente de casar. Debajo de esta anécdota hay una radiografía de la sociedad inglesa, de sus clases sociales estratificadas y las distancias abismales que las separan, de los prejuicios y formalidades, a veces cómicas, a veces ridículas e incluso crueles, que eran fuente de infelicidad para los jóvenes y, en especial, para las mujeres. Conociendo la vida sin misterio que tuvo Jane Austen, sorprende este conocimiento tan penetrante de aristócratas, burgueses, campesinos, vecinos, sirvientes y amos en la Inglaterra del siglo XIX. Esta descripción es crítica y, al mismo tiempo, no hay en ella esquematismo ni rencor. Por el contrario, la historia de Orgullo y Prejuicio muestra cómo seres con sensibilidad pueden vencer los prejuicios y actuar de una manera más digna que aquella para la que fueron educados. Es el caso del principal personaje masculino de la novela, Mr. Darcy, aristócrata, millonario y pretencioso, que mira a quienes lo rodean con desdén, incluida Elizabeth, la muchacha de la que terminará enamorándose. Pero no es Mr. Darcy, sino Elizabeth, el personaje principal de esta novela, una de las heroínas más logradas de la literatura. Hay en Elizabeth Bennet una integridad y una pureza que le impiden resignarse a ser solo un parásito. Por eso, se resiste a aceptar el amor de Mr. Darcy, mientras éste no renuncia a su orgullo y a sus maneras despóticas. La transformación de Mr. Darcy es una obra de arte que lleva a cabo Elizabeth, a la vez que en el proceso ella misma experimenta un cambio radical. Como en todas las novelas de Jane Austen, en Orgullo y Prejuicio, las mujeres son seres de más carácter y más dueñas de su destino que los hombres, quienes a menudo nos parecen acobardados ante la vida y más propensos que las mujeres a rendirse y corromperse. Y ahora dejo con ustedes Orgullo y Prejuicio. Es una verdad universalmente aceptada que un hombre soltero y con fortuna necesita casarse cuanto antes. Y por más desconocidos que puedan ser los sentimientos o las ideas de tal caballero, cuando por primera vez llega un vecindario, las familias que viven allí inmediatamente lo consideran propiedad privada de alguna de sus hijas. ¿Sabes, querido, quién ha alquilado Netherfield Park? No, pero sospecho que quieres decírmelo, querida, y no me opongo a que lo hagas. Un joven caballero de fortuna. Se muda con sirvientes y todo este fin de semana. Se muda a Lombon, debo aclarar. Este es un pueblo muy agradable, cerca de Londres, donde vive gente de la más alta sociedad. Y, pues, también gente de la más alta sociedad, venida menos. ¿El nombre de ese buen señor? Bingley. Cuatro o cinco mil libras anuales de renta. Perfecto para una de las chicas. Tendremos que visitarlo apenas esté instalado. ¿Te parece, querida? Por supuesto. Tiene que casarse con alguna de tus hijas. Puedes coger la que él prefiera, me da igual. El señor Bennet, que tenía, como veremos, un muy sutil sentido del humor, visitó al apetitoso señor Bingley antes que muchos en el vecindario. Pero no se lo dijo a nadie. Esperó a que su esposa estuviera en compañía de sus hijas, y dirigiéndose a Lizzie, la segunda, que en esos momentos despeluzaba un hermoso sombrero, le dijo. Lindo sombrero, Lizzie. Pero no sabemos si le gustará al señor Bingley. No podemos saber lo que le gusta al señor Bingley hasta que lo conozcamos. Necesitamos que alguien nos presente. Ay, Kitty, ¿por qué será siempre tan inoportuna esa tos tuya? Yo puedo presentarlas. Pero si no lo conoces. Fui a visitarlo esta mañana. Buenos vecinos y todo eso, y todo lo demás. Oh, señor Bennet, qué osadía. Y ahora, si me disculpan, tengo cosas importantes que atender. Ya puedes hacer cuanto quieras, querida Kitty. Y dándole tan peculiar permiso a su tercera hija, el señor Bennet salió del salón. Las seis mujeres, cinco hijas y la madre, quedaron con los ojos muy abiertos. Tienen un padre increíble, chicas. De eso no les quepa duda. Lidia, querida, estoy segura de que el señor Bingley te escogerá, a pesar de que eres la menor, como pareja de su primer baile. ¿Y por qué dirá eso, mamá? Porque soy la menor, pero la más alta. Y también la más valiente, por supuesto. Yo no sé si podré ir con esta tos. Te pondrás bien, no te preocupes. Pero, ¿cómo será en realidad este señor Bingley? Solo conocemos su renta anual. A pesar de lo mucho que hizo, la señora Bennet solo logró enterarse de que el señor Bingley no quería perderse por nada del mundo el gran baile de caridad de la semana siguiente. Un hombre al que le gusta bailar tiene sentimientos favorables al amor. ¿No es verdad, señor Bennet? Totalmente cierto, señora Bennet. Y eso se debe a que, en el cuerpo humano, los pies y el corazón están muy cerca. Y mientras la señora Bennet regaña al señor Bennet por gastarle esta pequeña broma, en el otro extremo del salón, sus hijas reflexionan sobre su futuro. No somos mendigos, Lidia. ¿Por qué dices eso? Porque la fortuna de papá ya no es la de antes. Por lo menos una de las cinco tendrá que casarse bien. Cuando no hay una buena dote, solo queda el encanto y la belleza. Jane, tú eres cinco veces más bonita que el resto de nosotras juntas. Nuestro futuro depende de ti. Pero Lizzie, a mí me gustaría tanto casarme por amor. Pero por supuesto, Jane. Ama. Enamórate. Pero por piedad. Enamórate de alguien con fortuna. A los pocos días, el señor Bingley devuelve la visita de cortesía del señor Bennet, a la espera de conocer a las cinco chicas de cuya belleza ya ha oído hablar. Pero es recibido por el señor Bennet en el estudio, y las jóvenes lo espían por rendijas y ventanas. Poco después, se supo que el señor Bingley había ido a Londres a comprarse un traje de gala para el gran baile. Dicen que piensa invitar a una docena de damas y a otros tantos caballeros. ¿Una docena de damas? Pero el señor Bingley solo se presentó con dos damas y dos caballeros. Las damas eran sus dos hermanas. La mayor ya estaba casada y la otra, pues se llamaba Carolina y era bastante desagradable, la verdad sea dicha. Uno de los caballeros era el marido de la hermana mayor y el otro, el otro pues era un señor alto, distinguido y apuesto, que rápidamente convocó la atención de todas las mujeres. Más aún, cuando circuló el importante dato de que contaba con una renta anual de... ¡10.000 libros! ¡Oh! ¡Definitivamente es el más huemoso y el más alto! ¿Cómo se llama? Apellida Darcy. Pero poco duró el éxito del señor Darcy. Con el correr de las horas se fue descubriendo que el apuesto joven miraba a todos con displicencia y que era al parecer soberbio y orgulloso. Lizzie, que no había bailado las dos últimas piezas a pesar de que el señor Darcy estaba parado cerca a ella, escuchó la siguiente conversación entre él y el señor Bingley. Darcy, ¿por qué no bailas? Porque detesto bailar. ¡Vamos! ¡Te he visto bailar, hombre! Solo cuando la dama me atrae mucho. Yo no recuerdo haber visto jamás tantas bellezas juntas. Claro. Estás bailando con la única mujer hermosa que hay aquí. ¡Ah! Jane Bennett. Es la más adorable criatura que he conocido nunca. ¿No quieres conocer a Lizzie, su hermana menor? ¿Está sentada allí? Mmm... No. Lo siento. No me apetece. Lizzie había escuchado todo y se sintió muy irritada por la altivez del señor Darcy. De regreso en casa, una entusiasmada señora Bennett le contó a su esposo del éxito de Jane con el señor Bingley y no pudo evitar referirse al antipático Darcy. Es el hombre más arrogante y desagradable que he conocido en mucho tiempo. A los pocos días, el señor Bingley y sus hermanas le devolvieron la visita a los Bennett. El señor Bingley parecía muy atraído por Jane y a ella era fácil darse cuenta. El señor Bingley no le era indiferente. Y en una reunión con baile, Lizzie se encontró con Darcy y pudo notar que ese señor la miraba con ojos algo más interesados que la vez anterior. Y la desagradable Carolina Bingley seguramente también pudo notarlo porque unas horas después se le acercó a Darcy para comunicarle que... Lizzie Bennet, señor Darcy, piensa en usted como posible futuro esposo y nada más. Se lo aseguro. Y mire usted a quien tendría de amante y amada suegra. Al escuchar esto, el señor Darcy, siempre inescrutable, sonrió, se disculpó y se retiró. Una semana después, el señor Bingley, siempre muy interesado en Jane Bennet, la invitó a una cena en su mansión. Como el carruaje estaba averiado, Jane decidió ir a caballo y como estaba lloviznando fuertemente, pescó un resfrío, por lo que debió quedarse alojada en la mansión de los Bingley. Al día siguiente, la señora Bennet envió a Lizzie a ver cómo seguía su hermana. Ella partió a pie a la mansión de los Bingley. Y cuando llegó, sudorosa y desarreglada, fue recibida por el señor Bingley, por sus dos hermanas, la ya casada y la desagradable, y por su cuñado. Estaban tomando desayuno en una salita íntima. Y también estaba allí el señor Darcy. Buenos días. Señorita Bennet, qué alegría. Vengo a llevar a Jane a casa. Apenas pueda levantarse, claro. La invitaron a tomar desayuno y Lizzie, algo azorada, no pudo evitar echarle una mirada al señor Darcy. Este continuó tomando desayuno sin decir palabra. Más tarde, el boticario local le prohibió a Jane moverse hasta que no estuviera verdaderamente mejor. No hay nada que hacer. Tendrá usted que quedarse con nosotros esta noche haciéndole compañía a su dulce hermana. Lizzie, presionada por las circunstancias, aceptó la invitación. Durante la tarde atendió a su hermana. Luego bajó a cenar. Durante la cena, solo el señor Bingley tuvo alguna frase amable con ella. Y al retirarse Lizzie al dormitorio de Jane, Las hermanitas Bingley... No destaca por sus buenas maneras, diría yo. Es una mezcla de orgullo e impertinencia. Y no tiene conversación, ni gusto, ni belleza. Pero es una muy buena caminante, eso sí. Su única virtud, ¿no, señor Darcy? Pues caminar tres millas a campo traviesa para ver a una hermana enferma. Revela un corazón tierno y cariñoso. ¿No creen? Después de dejar a su hermana dormida, Lizzie bajó nuevamente al salón. Las hermanitas Bingley estaban tocando al pianón piezas bailables. Cuando Lizzie se levantó y caminó por la habitación para buscar un libro, no pudo dejar de sentir la persistente mirada del señor Darcy posada sobre ella. Esa mirada la aturdió mucho. Que se fijara en ella cuando ella sabía perfectamente que le resultaba poco atractiva, la desconcertaba totalmente. Pero Lizzie estaba segura de una cosa. A ella no le interesaba su aprobación. Y sumida en sus pensamientos, no se dio cuenta de que el señor Darcy se le había acercado y que inclinándose sobre su hombro, le estaba diciendo al oído... ¿Qué le parece, señorita Bennet, si aprovechamos la bella música y bailamos? ¿En este momento? ¿Aquí en el salón? Por supuesto. Dígame, señor Darcy, ¿me pide usted que baile para probarme? ¿Para encontrar en mí algo más que censurar, si es que acepto? Jamás haría eso, señorita Bennet. Por favor, no suponga usted eso de mí. No, señor Darcy. No deseo bailar. Y ahora discúlpeme. Voy a subir a ver a mi hermana. Y con ese pretexto, Lizzie se retiró. Al día siguiente, Jane ya estuvo como para unirse a la tertulia de la noche. Por supuesto, fue totalmente acaparada por el señor Bingley. En un rincón del salón, aislados de los demás, conversaron alegremente entre risas y galanteos. Y la desagradable señorita Bingley intentó hacer conversación. A su manera, claro está. Señor Darcy, ¿usted tolera a las mujeres? ¿Qué es si las tolero? O más bien, ¿qué es lo que menos tolera a usted en una mujer? Lo que menos tolero. Pues la risa con la que trivializan sin piedad. Cualquier cosa que intenta hacer o decir un caballero. ¿Le disgusta? Pues a mí, nada me produce más placer que reírme de los absurdos y sinsentidos que hacen o dicen los caballeros. Esta no era una respuesta como para que Lizzie adquiriera fama de señorita bien comportada, ni en esa casa ni en ninguna parte. Pero así era ella. Jane era más dulce. Y quizás por eso, al día siguiente, cuando llegó al carruaje para recoger a las hermanas Bennet, el señor Bingley no pudo ocultar su desazón por la partida de Jane. El señor Darcy, en cambio, no dijo palabra en toda la mañana y pareció evitar a Lizzie hasta que, muy parcamente, se despidieron. La vida en los pueblos pequeños está llena de reuniones de juego de cartas entre los vecinos y amigos. Y en una de aquellas reuniones apareció un distinguido oficial de un destacamento cercano, que atrajo las miradas de todas las jóvenes. Era el señor Wickham. Este caballero, no malparecido, viendo que Lizzie Bennet estaba sola, pues se sentó a su lado. Qué bueno que no le guste el juego de cartas, señorita. Así no me pierdo su agradable presencia. ¿Es usted nuevo en la región, señor Wickham? Sí. Y por eso mismo quisiera preguntarle. ¿Conoce usted a un tal William Darcy? Sí. ¿Por qué? Pues le diré que no estamos él y yo en términos muy afectuosos. Lo lamento y... ¿a qué se debe su... desafecto, si puede usted decirme? Se lo diré porque no me resulta muy agradable encontrármelo, a pesar de que yo quise mucho a su padre. Ya veo. El viejo señor Darcy me hizo una promesa, como testimonio de su aprecio. Me legó una propiedad que recibiría yo al fallecer él, pero este joven Darcy desconoció esa promesa, a pesar de que su padre la había hecho pública antes de morir. Darcy me dejó en la más total indigencia. Total. Total. Pero, ¿hasta qué punto puede ser desagradable ese hombre? No solo es orgulloso, también es cruel e injusto. El orgullo está detrás de todos los actos de Darcy, señorita. Segura. Sí. De eso estoy muy segura. Y esa noche Lizzie no pudo dormir, sumida en los contradictorios sentimientos que el extraño señor Darcy despertaba en ella. Para peor, a los pocos días, llegó una invitación formal a un gran baile en la mansión de los Bingley. Y Lizzie se presentó al baile, especialmente arreglada, con el secreto propósito de despertar algún tipo de sentimiento en el corazón del señor Wickham. ¿El señor Wickham? No, no ha venido. Un asunto importante en Londres, mucho me temo. Lizzie estaba segura de que era la presencia del señor Darcy lo que había causado la ausencia del señor Wickham. Y en ese momento, decidió que hacerle cualquier gentileza o tenerle la más mínima consideración a Darcy sería traicionar a Wickham. Y decidió también que no hablaría con Darcy en toda la noche. Pero apenas había decidido esto, cuando escuchó detrás de sí esa voz profunda y grave que siempre la había perturbado tanto. Buenas noches, señorita Bennett. Me concede este baile. Señor, señor Darcy. ¿Sí? Claro, por supuesto. Al terminar el baile, y sin decir palabra, el señor Darcy, sin más ni más, hizo una venia y se fue. Ay, Lizzie, acabarás apreciando al señor Darcy. Eso sería la mayor de las desgracias, Lidia. Nunca se sabe, hermanita. No, por favor. ¿Terminar apreciando a quien he decidido odiar? No me desen tanto mal, hermanitas. Ahí viene de nuevo. Acuérdate que tiene diez veces más fortuna que el señor Wickham. El señor Darcy llegó, se paró al lado de Lizzie y se quedó allí sin decir palabra largo rato, mirando para todos lados, inquieto. Lizzie le siguió la mirada y le pareció notar que Darcy estaba observando al señor Bingley, quien en ese momento bailaba feliz con una Jane igualmente dichosa. Señor Darcy. ¿Sí? Diga algo. Es su turno de decirme algo, señor Darcy. Mientras bailamos, yo le hablé de lo bonito que está el salón y de lo bien vestida que está la gente. Le toca hablarme del color de las paredes o del número de parejas. Pues, ¿qué desea que le diga? Dígamelo y yo se lo brindo. ¿No? Podría decirme que los bailes privados son más agradables que los bailes de caridad. Pero no lo diga. Yo ya lo dije. Guardamos silencio, entonces. Usted y yo somos callados y taciturnos. El señor Wickham no lo es. ¿Conoce...? ¿Conoce usted al señor Wickham? ¿Sí? Tengo su amistad. Cosa que usted perdió hace mucho tiempo. Con su permiso, señor Darcy. Y esta vez fue Lizzie quien hizo una veña y dejó al señor Darcy plantado. Durante el resto de la noche evitó encontrarse con él. Pero casi al terminar el baile, la desagradable señorita Bingley se le acercó. He oído que usted está interesada en el señor Wickham. ¿Por qué dice eso, señorita Bingley? Porque es obvio. Pero le advierto que el señor Wickham se ha portado con el señor Darcy de la forma más infame. Eso es todo. Lo que quedaba de la noche se la pasó Lizzie sin bailar, observando de lejos el semblante siempre adusto del señor Darcy. Y volvió a notar que este señor observaba cada gesto alegre del señor Bingley y cada sonrisa entusiasta de Jane. A los pocos días, al bajar a tomar el desayuno, Lizzie encontró a su hermana Jane en la cocina con una carta en la mano. Tenía el rostro atravesado por la angustia. Se fueron. ¿Quiénes? Los Bingley. Se fueron a Londres. Pero... Carolina Bingley me escribe diciéndome que asuntos urgentes los han llevado a Londres. Que no regresarán en por lo menos un año. No tienes por qué creerle. Dice que el señor Bingley ha decidido frecuentar a la hermana del señor Darcy. ¿La hermana? Dice que es una chica encantadora. Jane, son maquinaciones de Carolina Bingley. Escucha, antes que termine el invierno, el señor Bingley vendrá a explicarte todo lo que ha pasado. ¿De verdad crees que son maquinaciones de esa hermana? Estoy segura, Jane, segura. Lo quieren casado con una chica de dinero y contactos importantes. Los hombres son por naturaleza tan inconstantes, Lizzie. Este no. Tienes que creer en él, Jane. Ay, me he equivocado, Lizzie. Me he equivocado tanto. Pues el señor Bingley no reapareció en Lombard antes de que hubiera terminado el invierno. Quien sí reapareció en Lombard repetidas veces fue el señor Wickham. Venía a ver a Lizzie. Y todos en la familia pensaban que el asunto debería convertirse de una vez en algo más formal. Pero si no lo amo, Jane. Tampoco sé si él me ama a mí. Ay, Lizzie. Eso importa tan poco. Lo que importa es que sea gentil y que sea constante. Y el señor Wickham lo es. Pero, obviamente, no lo era. Porque sorprendiendo absolutamente a todos, el señor Wickham anunció su compromiso con... Carlota King. ¿Carlota King? ¿Que se casa con Carlota King? Pero, no puede ser. Tiene dinero, madre. Es solo eso. ¡Tiene dinero! Pero, 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 ¿en qué momento? Si estaba con Lizzie y todo el... No, es que ese hombre no tiene palabra. Nunca me dio palabra de nada, madre. Nunca hubo entre nosotros nada que lo obligara, nunca. Y, por favor, que no se hable más del asunto. En fin, así pasó. Y una tía, la señora Collins, a la que Lizzie no veía en mucho tiempo, la invitó a pasar unos días en el campo, al norte de Londres. Muchos pensaron que lo había hecho por distraerla. Lizzie aceptó, encantada la invitación. El cambio de ambiente le serviría para olvidar las cavilaciones en las que andaba sumergida. Instalada ya en casa de su tía, una tarde en la que estaba escribiéndole una carta a su hermana Jane, tocaron a la puerta. Y Lizzie fue a abrir. Señor Darcy, ¿qué... qué extraña sorpresa? ¿Tan sorprendida de verme, señorita Bennet? Debo decirle que sí. Conozco a su tía, la señora Collins. Cuando supe que usted estaba aquí, bueno, aquí estoy. Pase. Usted. Pero mi tía, mis primas, no se encuentran. Disculpe, entonces. No, no se preocupe. Pase. Usted. Lizzie y el señor Darcy se sentaron en el salón. Y después del intercambio de las trivialidades de costumbre, se instaló entre ellos ese incómodo silencio que se instalaba siempre. Lizzie buscó un tema, pero solo se le ocurrió comentar... Que súbitamente dejaron su mansión los Bingley, ¿no? Sí. 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 ¿Están bien? Perfectamente. ¿Y el señor Bingley no piensa regresar jamás a... su mansión? Seguramente que no. ¿Se siente usted a gusto aquí? ¿Con la señora Collins? Sí. Aunque estoy... Sí. Un poco lejos de mi casa y mi familia. ¿Y no piensa usted alejarse nunca de ellos? No. No, sí. Por supuesto. ¿Por qué me lo pregunta? No. No. Por nada. Al llegar la señora Collins con las primas de Lizzie, el señor Darcy se disculpó y se retiró. Una de las primas comentó lo extraño que era que las hubiera ido a visitar. No iba nunca. Lizzie se declaró absolutamente confundida. Y siguió así porque, a partir de esa visita, Lizzie comenzó a encontrarse con el señor Darcy cada vez que salía a caminar. Al parecer, sucedía por pura casualidad. El señor Darcy la saludaba y, sin decir más, seguía su camano. Una mañana, esperando cruzarse con él nuevamente, Lizzie resultó encontrándose con el primo de Darcy, el coronel Fitzwilliam. Señorita Bennet, ¿camina usted a menudo por este parque? Sí. ¿Usted también? No. Estoy yendo a encontrarme con mi primo Darcy. He escuchado que se van juntos a Londres. ¿Qué remedio? Él ha decidido que es hora de atender unos asuntos de familia. ¿Y usted siempre hace lo que el señor Darcy decide? Bueno, el primo Darcy es difícil de contradecir. ¿Ah, sí? Imagínese que a un amigo común lo convenció hace poco de que rompiera un compromiso de matrimonio, que estaba a punto de formalizar. ¿Está... hablando usted del señor Bingley? Efectivamente. ¿Por qué? ¿Y... qué motivos tenía para... convencerlo de eso? ¿Puede decirme usted? Parece que la joven no era... apropiada para él. La indignación de Lizzie fue tan grande que dejó de hablar. El coronel Fitzwilliam, sin comprender ese silencio, se retiró como una venia. Lizzie, al llegar a su dormitorio, explotó en un llanto incontenible. No sabía si de frustración o de cólera. Esa tarde se puso a releer todas las cartas que su hermana Jane le había mandado recientemente. En ellas le describía su decepción y cada lamento y cada cínica queja de su hermana, antes siempre tan alegre y entusiasta, hacía más repulsivo aún al señor Darcy. Es un malvado, es un canalla, es un soberbio. Pero al caer la tarde, le informaron a Lizzie que un caballero había venido a buscarla. Lizzie pensó que sería el coronel Fitzwilliam, pero... Señor Darcy, ¿a qué debo su visita? Darcy estaba parado en medio de la sala, en un estado de evidente agitación. Me dijeron que estuvo usted indispuesta. ¿Está ya bien? Sí, gracias. Y se instaló nuevamente entre ellos ese ya conocido y siempre penoso silencio. Señor Darcy, si va usted a decirme algo, por favor, desee prisa. En vano he luchado contra esto. Ya no puede ser. No reprimiré más mis sentimientos. Debe usted permitirme decirle cuánto la admiro. Y la amo. En toda su vida, jamás había sentido Lizzie tan profunda perplejidad. Lo miró, bajó la mirada, se ruborizó intensamente, dudó y se quedó callada. Mil y unas razones aparecen en mi mente que me dicen que esto no debe ser. Usted ha mencionado el orgullo, y tiene razón. Lo que yo consideraba diferencias irreconciliables entre usted y yo me, me impidieron aceptar antes lo que ahora acepto. Orgullo. Orgullo y prejuicio. Ni mi razón, ni mi voluntad, ni mi carácter me aconsejan amarla, pero... Pero la amo porque... Porque este sentimiento es ahora imposible de reprimir por más tiempo. Señor Darcy, tal vez usted piensa que me debo sentir agradecida. Pues no, no lo estoy. Es posible que usted esté siendo sincero, pero usted parece convencido de que yo tengo que aceptar. Pues bien, no. Y si acaso le estoy ocasionando algún dolor, señor Darcy, pues espero que sea breve. El señor Darcy parecía sorprendido y dolido, y pálido de ira luchaba por recuperar la compostura. Puedo saber la causa de su rechazo. Perdón, pero... ¿Puedo yo saber la causa del insulto y la ofensa de decirme que me ama en contra de su razón, de su voluntad y de su carácter? ¿Puedo saber por qué pensó que yo podía aceptar al hombre que ha causado la total infelicidad de mi hermana? Yo separé al señor Bingley de su hermana, sí. ¿Y acaso puedo yo aceptar a un hombre que hizo lo que usted le hizo al señor Wickham? Parece muy interesada últimamente en los asuntos de ese hombre. Usted lo condenó a la pobreza en los mejores años de su vida. ¿Esto es lo que piensa que hice? Es el orgullo lo que le hace responderme así. Yo tenía y tengo dudas respecto a usted. Se las confesé. Fui honesto con usted. He debido ser un hipócrita. Sus dudas tienen poco o nada que ver, señor Darcy. Yo jamás hubiera aceptado su propuesta. Ha dicho usted lo suficiente. Disculpe el tiempo que le he quitado. Buenos días. Apenas salió, Lizzie no pudo sostenerse en pie por más tiempo. Dios mío. He rechazado una propuesta de matrimonio del señor Darcy. Me ha amado durante meses. Estaba dispuesto a casarse conmigo a pesar de... De sus escrúpulos y de sus dudas. ¿Soy una loca? ¿Soy una loca? A la mañana siguiente, cuando caminaba por el parque, Lizzie vio al señor Darcy acercándose. Quedó paralizada. El señor Darcy, casi sin detenerse, le entregó un sobre que ella cogió instintivamente. Cuando desapareció de su vista, Lizzie abrió el sobre apresuradamente y leyó una carta. No se alarme. No repetiré los sentimientos que expresé ayer. Serán olvidados pronto. Solo deseo aclarar dos cosas. La primera es que efectivamente, mi amigo el señor Bingley, enamorado como estaba de su hermana, había considerado casarse con ella. Me afecto por él me llevó a tratar de detener un matrimonio que, según pensé, estaba condenado a la infelicidad. Aunque sea usted miembro de esa familia, no puede culparme por considerar que a su hermana la guiaba el interés y no el amor. Si esto no es verdad, le pido perdón. Sobre el señor Wickham, cerebreve. Siempre supe de qué catadura moral estaba hecho. Tan desleal fue con el afecto que mi padre le tuvo, que después de varios años de disipación y ociosidad, se propuso y logró seducir la voluntad de mi hermana. Ella tenía solo 15 años. La convenció de escapar juntos. Su propósito, por supuesto, era apoderarse por tan ruin medio de la fortuna que se le había negado. De esto puede pedir usted testimonio mi primo, el coronel Fitzwilliam. No lo aflijo más. Dios la bendiga. Lizzie leyó con ansias cada palabra de la carta. Sintió primero que era una nueva manifestación del arrogante orgullo y de la inaudita insolencia que caracterizaban a Darcy. Pero al releer la carta, recordando lo dicho y actuado por el señor Wickham, pues Lizzie comenzó a pensar que la carta contenía algo de verdad. Además, el sorpresivo compromiso de Wickham con la señorita King. Y al recordar, al recordar el descaro con que había actuado su madre durante el baile en el que conoció al señor Darcy, empujando a sus hijas a cortejar a los caballeros cazaderos, Lizzie sintió una humillación infinita. Dios mío, qué vergüenza, qué ceguera la mía, no me conozco. A la mañana siguiente, Lizzie dejó a su tía, recogió a su hermana Jane, que estaba en Londres, y regresaron juntas a casa. Pero no sabes la última. El señor Wickham y la señorita King han roto su compromiso. El señor Wickham está libre de nuevo, Lizzie. ¿Qué te parece? Qué tonta la señorita King. No creo que nadie se fije en ella por mucho tiempo. Pero han llegado varios jóvenes invitados a la casa de Lady Lucas. Y no hay muchacha en Lombro que no esté deseando conocerlos. Y son todos solteros. Y parece que ninguno es pobre. Lizzie, acostumbrada toda su vida a escuchar tales conversaciones, nunca antes había percibido su profunda vulgaridad. Lizzie, ¿nos acompañas esta tarde donde Lady Lucas? ¿Tal vez el señor Wickham está allí? Aparte de los chicos nuevos, claro. No, yo estoy muy cansada. ¿Puedes acompañarme, Jane? Tengo algo importante que contarte. Una vez solas, Lizzie le contó todo lo sucedido con el señor Darcy. Y le leyó su carta. Omitiendo, claro está, cualquier referencia a Jane y al señor Bingley. No puedo creer que nos equivocáramos tanto con el señor Wickham. Pobre señor Darcy. Lo de su hermana es realmente una infamia. ¿Vas a contar todo lo de Wickham? No, creo que lo de su hermana no ha sido hecho público. Le daríamos un grave daño. Ya se irá el señor Wickham y no lo veremos más. Efectivamente. El regimiento del señor Wickham dejó la localidad y con él se fueron todos los oficiales. Poco después, Lizzie aceptó una invitación a pasar una temporada en casa de la señora Gardiner, antigua amiga de la familia. Lo malo era que su casa quedaba muy cerca de la mansión del señor Darcy. Y Lizzie no quería volver a encontrárselo por ningún motivo. Pero a la señora Gardiner le gustaban los paseos por los bosques cercanos. Y lo que tenía que suceder, sucedió. Lizzie se encontró cara a cara con el señor Darcy. Era la segunda vez que le sucedía. La segunda vez que el señor Darcy aparecía sorpresivamente, dejando a Lizzie sin aliento. Qué sorpresa. Buenas tardes, señorita Bennet. Buenas tardes, señor Darcy. Señor Darcy. Señorita Bennet. Señor y señora Gardiner. Qué placer. Qué placer encontrarlas. ¿Cómo están? ¿Cómo está su familia, señorita Bennet? Bien. Perfectamente bien. Lizzie casi no podía mirarlo a los ojos. Sintió que las mejillas le ardían. Que el señor Darcy le hubiera dirigido la palabra. Después de esa pelea y esa carta, la resultaba incomprensible. ¿Me permiten acompañarlos en el paseo? Caminaron juntos un largo rato. Y después de conversar muy educadamente del paisaje, la señora Gardiner invitó al señor Darcy a tomar el té la tarde siguiente. En mi casa están el señor Bingley y su hermana. Vendremos todos. ¿A casa de los Gardiner? Somos amigos. Al día siguiente, Lizzie esperó con el alma en un hilo a la llegada de las visitas. Los señores Gardiner notaron extrañado su particular turbación. Señorita Bennet, qué gusto volver a verla. ¿Cómo está su encantadora hermana Jane? Lizzie se enfrascó en una larga conversación con el señor Bingley, sintiendo siempre la persistente mirada del señor Darcy. Pero esta vez no era dusta ni agresiva. Transmitía serenidad y calidez. Al despedirse, Darcy preguntó. ¿Me harían el honor, señores Gardiner, de acompañarnos con la señorita Bennet a cenar mañana en Pemberley? La señora Gardiner aceptó enseguida. Esa tarde, ya sola en su dormitorio, Lizzie intentó poner orden en sus sentimientos. Pudo llegar a dos conclusiones. La primera, que ya no odiaba al señor Darcy. La segunda, y esta verdad la sorprendía a ella misma, que se sentía agradecida. El señor Darcy le había expresado afecto pese a todo, pese a todo. La tarde siguiente, Lizzie llegó a Pemberley con el corazón inquieto. Bienvenidos, bienvenidos. Señorita Bennet, nos volvemos a ver. Le confieso que jamás pensé que volveríamos a encontrarnos, Lizzie. Yo tampoco, señorita Bingley. Señorita Bennet, qué gusto que pudo venir. La noche fue agradable para Lizzie, pese a la actitud de la desagradable señorita Bingley. Hasta que de pronto... Ah, señorita Bennet, disculpe. Han traído esta carta de su casa. Dice el mensajero que es urgente. La carta traía terribles noticias. Jane le informaba a Lizzie que Lidia, su hermana menor se había fugado con... ¿Wickham? ¿Con el señor Wickham? Para peor, no sabían dónde estaban los fugados amantes. Y sus padres habían caído ambos, enfermos de ansiedad y de dolor. Lizzie, el rostro bañado en lágrimas, salió del salón. El señor Darcy la condujo a una salita contigua. Es mi culpa. Usted me había informado de la calaña de ese hombre y no dije nada. Debí prevenirlas a todas mis hermanas. Jamás sospeché que Wickham fuera capaz de algo también. ¿Qué han hecho por recuperar a su hermana? Mi padre ha ido a Londres y Jane ha ido a pedir ayuda a mi tío. Apenas supe aquello, debía actuar. No se angustie tanto, por favor. No se angustie tanto. A Lizzie, el tono del señor Darcy le pareció condescendiente. Y, pues, quedó convencida de que el mínimo respeto que Darcy podía haber sentido por su familia se había esfumado. El infame comportamiento de Lydia lo había destruido. Justo ahora que podía comenzar a amarlo. Justo ahora. Sería de verdad amar en vano. Y con esta derrota en el corazón, llegó Lizzie a Lombon a abrazarse angustiada con su hermana Jane. ¿Saben algo? Nada. ¿Cómo está mamá? Sigue temblando, pero está más calmada. Y no deja de repetir que la virtud mancillada es irrecuperable. Que Lydia está arruinada para siempre. Durante todo el día esperaron en vano noticias del padre. Alguien tiene que obligarlo a casarse con Lydia. ¿Pero quién? Esa noche, llegó la noticia de que Wickham... Ha dejado una deuda de juego. Más de mil libras. Es increíble. Al día siguiente llegó una carta del hermano del señor Bennet. Decía que se había encontrado a la pareja, pero... Wickham exige un pago, mamá. Exorbitante. Por casarse con ella. Dice que es un adote, pero... Es un chantaje, mamá. ¿De dónde saco yo diez mil libras para darle? Tienen que casarse, señor Bennet. No hay otra solución. El hermano del señor Bennet, en un gesto de extrema generosidad, ofreció pagar la enorme suma. Y el matrimonio se realizó en Londres, muy rápidamente y en presencia solo de los tíos. Qué extraño final. No sé si sentirme aliviada o preocupada, Lizzie. Yo lo que siento es asco. Asco. Los recién casados llegaron a Longwood y fueron recibidos en casa de los Bennet. La señora Bennet estaba feliz. El señor Bennet, frío y distante, Lizzie y Jane llenas de disgusto. Pero Lidia, Lidia la fugada, no parecía alterada por el asunto. Era la de siempre, indómita, sin ninguna vergüenza, ruidosa y audaz. La señora Bennet se dedicó a visitar a sus conocidos en compañía de la recién casada. Y una tarde, en que las hermanas conversaban, a Lidia se le escapó que en la ceremonia del matrimonio había estado presente el señor Darcy. ¿El señor Darcy? ¿Qué hacía allí? Por favor, hermanas, no lo repitan. Mi esposo me hizo jurar que no lo mencionaría jamás. Intrigada, Lizzie le escribió una carta a su tía. La tía le respondió muy pronto. Querida sobrina, el señor Darcy no solo estuvo presente en la ceremonia, sino en todo el malhadado asunto. Él ubicó a los fugados y él intentó convencer a Lidia de que desistiera, pero ella se negó. Presionado por el señor Darcy, Wickham admitió que no podía casarse con Lidia porque no tenía dote. Amenazó con dejarla para irse al extranjero a casarse con alguien de fortuna. Fue finalmente el señor Darcy quien dio el dinero para que Wickham accediera a casarse, aunque tu tío también estaba dispuesto a hacerlo. Darcy me pidió que le guardara este secreto, pero creo que tú debes saberlo. Ese hombre, Lizzie, es de una nobleza pocas veces vista. Un poco taciturno tal vez, pero eso es algo que una buena y alegre esposa podría... podría corregir. Lizzie estaba en un torbellino. ¿El señor Darcy había hecho todo esto por Lidia? ¿Por una muchacha a la que apenas conocía? Con el corazón palpitándole en el pecho, Lizzie se dio cuenta de que Darcy... Ha sido por mí. Lo ha hecho por mí. Por mí. A los pocos días, el señor Bingley anunció su visita. Lo acompañaba el señor Darcy. Estaban de cacería. Jane se puso pálida al ver al señor Bingley y Lizzie no supo cómo reaccionar al ver al señor Darcy. El señor Bingley dijo trivialidades y el señor Darcy guardó silencio. La señora Bennet los invitó a cenar al retornar de su cacería. Cuando se fueron, Lizzie estalló. ¿Para qué vino si se iba a quedar mudo? Si ya no siente nada por mí, ¿para qué vino? ¿Y si siente algo, ¿por qué no habló? Jane, por supuesto, tenía sus propias tribulaciones. Cuando regrese el señor Bingley, quizás pueda mirarlo a los ojos. Durante la cena, Darcy volvió a mantenerse distante, mientras el señor Bingley conversaba con Jane con la misma devoción de antaño. Lizzie exasperada se dijo, Si no viene a mí, renuncio a él para siempre. Aunque ya lo rechacé una vez, claro. ¿Y qué hombre es tan hombre para declararse dos veces? Lizzie entonces tomó una decisión y se acercó ella a él. ¿Sigue usted en... Pemberley? Ah, sí. Hasta... Navidad. Y se sumieron, como siempre, en un largo silencio. Luego el señor Darcy se disculpó y se retiró. Al día siguiente, el señor Bingley le propuso matrimonio a Jane. Esto es demasiado. No lo merezco. Casi no puedo soportar la felicidad que siento. Soy la mujer más afortunada del mundo. Esto es demasiado. No, no, esto es demasiado. Y una de esas tardes, llegó una carta para el señor Bennet. Llamó a su hija Lizzie para hablar con ella en privado. Me escribe mi hermano que ha escuchado repetidos rumores de que tú también te estás por casar. ¿De qué puede estar hablando tu tío? No tengo idea, papá. ¿Por qué dice eso? Dice que un caballero muy respetado por esos lares anda por ahí afirmando que se casará contigo. ¿No sabes de quién se pueda tratar? Papá, no juegues conmigo, por favor. Dice que tu tía lo estima mucho y él cree que tú también lo estimas mucho. Pero, si te vas a casar, hija, te agradecería que me lo hicieras saber. Papá, te juro que yo no... Lo sé, lo sé, hija. Pero ven, ven y dame un abrazo. Pero, papá... Es que te vas a casar con Darcy. Y en efecto, fiel a su carácter tan poco comunicativo, el señor Darcy había logrado un imposible. ¡Se había declarado a Lizzie sin declararse! Aunque luego se acercó para tener con Lizzie una extensa conversación. Después de largas explicaciones sobre todo lo acontecido con Lidia y Wickham y la fuga, y sobre cómo Darcy había desenredado todo lo concerniente a Bingley y a Jane, los dos enamorados se quedaron mirándose a los ojos largo rato. En silencio, claro está. ¿Y cuándo fue que comenzaste a sentir algo por mí? Cuando me di cuenta, ya había recorrido medio camino, Lizzie. ¿Pero qué pudo atraerte? ¿Te enamoraste de mi impertinencia? Yo la llamaría independencia de criterio y falta de falsa solemnidad. Eres tan distinta a las demás. ¿Pero por qué fuiste conmigo tan tímida a veces? Tan callado y tan serio. ¿Me dabas miedo? Demasiado orgulloso, quizás. No. Yo lo creí entonces. Pero estaba equivocada y ciega. Y ahora ya no lo creo. Ni lo creeré jamás. En Lombon hubo entonces dos matrimonios seguidos. Y una pareja se quedó viviendo en la casa de los Bingley y la otra se fue a vivir a la hermosa mansión de Pemberley. Ya ha terminado todo este inmenso embrollo. Cuentan que el señor Bennet después de despedir a las dos parejas y parado a la puerta de su casa dijo en voz alta para que todos lo oyeran. Si algunos jóvenes vienen a casarse con Kitty y con Mary háganos pasar a mi escritorio que ahora me encuentro de muy buen humor. Hemos compartido orgullo y prejuicio. Una más de mis novelas favoritas. Estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa con Karen Hispano Melania Urbina Oscar Carrillo y Wendy Vázquez Adaptación de Augusto Tamayo Dirección General de Alonso Alegría Es una producción de Grupo RPP del Perú Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP Sección Podcast